¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a dar continuidad al video pasado. Vamos a jugar Iron Mage. Comenzamos. Antes que nada, muchas gracias a las personas que se suscribieron, que vienen del otro video. Quédate hasta el final. Espero te guste este gameplay. Suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Vamos bien, vamos bien. Voy a seguir a estos güeyes a ver qué. Estos monos saben algo. Estos monos saben algo y no me quieren decir. Voy a seguir. Se chinguen a ellos. Ok. Quieren un tazos ahí. Ay, yo no. Eso. Estos güeyes saben algo. Ah, que llegó otro. Ah, no, vamos. Están chingando. Ah, me están chingando. ¿Qué es eso, pues? A ver. A ver. Pinches tanquesitos. ¿Qué? Me la van a pelar. Me la van a pesar a pelar. Y ese rosito aquí también. Entoy, 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 entoy. Eso. Eso, eso. Dale, dale, dale. Más dale, eso más dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Quédate, cumbre. A ver, vamos a irnos caminando. No creo. Vamos a caminar, a ver qué tal. Eso va a dar a putazos así. Ya vale madre. Uy, cuidado que me voy volando. Semana de bambaramba. Ah, no, mijito. Mi casa no. En mi casa no crees que vas a entrar. Chingado, doble. También. Este, chingote ese. Uh, es que todo es el enfadoso, castroso. Ah, subí de nivel. Chingón. Qué chingón es subir de nivel. Aunque sea en este jueguito, no le hace. Aunque sea en este juego. Hasta el momento, hay algo que no me cuadra a mí. Vamos a explorar, a ver qué encontramos. Vamos a explorar. No manches, todo eso me tengo que chingar y no puedo pasar el primero. Qué ser. A ver, primero vamos a aprender cómo matar a esos del principio. Que son los castrosos. Esos castrosos de aquí. Tírales, tírales acá. Eso. Ah, ya vi cómo. Ya vi cómo. Tú ven acá. Ya vi cómo. Entonces tengo. Tres, cuatro. ¿Cómo agarrar a esos pinches carritos? Esos carritos no se me hacían falta. Eso. Estos güeyes no se me hacían falta. Esos pinches carritos no se me hacían falta. Háganme valer, háganme valer. Eso. Oh, no, mi cielo. Oh, no. Eso. Unos carritos, no le hace. Vénganse, vénganse. Vénganse, mis chulos. Ahora sí van a ver estos güeyes. Vamos bien, vamos bien. No, 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 no. Ay, se me chingando. Eso es. Que se arma la campal. No está. No está. A poquito que se arma. No le hace. Con ese poquito es más que suficiente. Sobre de ellos. Sobre de ellos, muchachos. Sobre de ellos. Todos. Tú, 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 tú. Todos, órale. Todos. Vienen todos. Vienen todos. Viene la caballería en camino. Órale, sobre de ellos. Ahora sí viene lo chido. Sobre de ellos. Vamos a ver acá. Está mal. Ah, está mal. Está. Eso. Está. Esto ya se la pelaron. Ya se la pelaron. Así yo. Aquí viene uno. Esperen otros. Este rosita castroso. Este rosita castroso. Vamos a ponerlo para acá. Ahí, sobre ese. Sobre de ellos. Están tirándole un machín. Antes de seguir. ¿Ya te suscribiste? Escríbete. Está. Está aquí. Están tirándole acá. Está. Para ellos. Y hay que ir un montón acá. Arre, arre. Al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Está. Eso. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sí. Dios mío. Es mi venganza, Spanky. Eso. Dios mío. Sí, no. Porque los azules son los míos. Se supone que los azules son los míos. Ahí está. Este castroso. ¿Van estoy? ¿Van estoy? ¿Van estoy? ¿Van estoy? No me voy a ir. No me voy a ir. Eso es. Ahí vamos dominando este juego. Ahí lo vamos dominando. ¿A dónde creen que van? ¿A dónde creen que van, muchachos? No, ustedes no van a pasar de ahí. Entiendan. Ese, ese, ese. Sobre ese, sobre ese. Sobre ese, este. Eso. Eso es. Eso. Vamos. Todos al ataque, chicos. Todos al ataque. Sí, es como se hace. Falta uno nomás. Falta uno. Ya lo chingamos. Falta uno. Vamos, muchachos. Vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden, chicos. Vamos. Vengan a esta banda. Ánimo, banda. Uy, suman muchos. Culito, pero sanito. Culito, pero sanito. Vale, al tiro. Vájalo acá. Vájalo acá. Ahí está. Ánimo. Sobre de ellos, sobre de ellos. Vale. Sobre de ellos. Este pinche rosita. Cómo me castra. Dice, ven acá. No te muevas. No ves que te quiero matar. Joder, chingada. Ah, es que ya lo chingamos. Eso. Ya lo chingamos. Ya. No lo chingamos. Lo logramos. Logramos pasar este nivel. O sea, sí se trabó un poquito. Pero no se trabó tanto. No. Lo puedo. Fucking. Creer. No. Lo puedo creer. Digo, o sea. Para hacer un juego. Que puedo correr en mi computadora viejita. O sea, está bien. O sea, está bien. O sea, está divertido. Está entretenido. Es algo que podemos jugar desde mi computadora viejita. Es un juego viejo. Sí, es un juego viejo. Ya tiene un par de años. Bueno, no. Tiene más. Ya tiene un montón de años. Disculpen. Con permiso. Abro un paso a un anciano. Pero está entretenido. Está entretenido. Ah. Listo. Hasta ahí. Y este me gustó. Sí me gustó. A ver. ¿Qué es esto? Oh. Recompensas. Recompensas. ¿Qué es esto? Esto es. ¿Qué es esto? Pues no. ¿Cómo que invita a Friends? No tengo amigos. ¿Cómo que es que invita a amigos y no tengo amigos? Mira. Invita a Friends. No tengo. No tengo. ¿Entiendes? O sea. Somos tú y yo. Computadora. Nada más tú y yo. Tú y yo por el momento. Chicos. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a dar continuidad a estos tres juegos de los que les hablé en un video pasado. Aquí está el enlace. Sígueme. Dale click a la campanita. Suscríbete. Sígueme en TikTok. Sígueme en Twitch. Y nos vemos en el siguiente video donde vamos a jugar Rawhala. Bye. Yes, 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 claro que yes, 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 claro que yes.